... Compartiendo el té con galletas, chocolates, bizcochos o los tradicionales moros, donde el rey es el sapito, cientos de paisas enamoraron a sus parejas, celebrando cumpleaños, primeras comuniones y disfrutaron con los amigos y sus familias en la tradicional Carrera Junín, en el centro de la ciudad. Allí, en un pequeño local hace 90 años, nació el Astor, una tradición suiza que fue adoptada por los paisas. Su pastelería fina, muy exquisita para el paladar, llevó a todos a enamorarse del lugar. ¿Quién no ha probado los tradicionales moros o la torta de novia? Este lugar ha crecido y se ha transformado con el paso de los años. Sin embargo, el paso de los años nunca había dejado un sabor amargo como el que les ha producido la pandemia, causada por el COVID-19, la cual ha llevado al cierre de dos de sus apreciadas sedes, Laureles y El Poblado. En estos lugares se atendían diariamente 400 personas. 180 empleados viven de este negocio que en este tiempo de crisis solo ha podido vender los productos a domicilio, ventas que solo llegan a un 20%. Los 15 empleados que saldrán de los puntos de venta cerrados se reubicarán. La meta ahora es protegerse del virus y que este no siga generando pérdidas teniendo en cuenta que los puntos de venta dentro de los centros comerciales solo pueden atender un 35% de los usuarios y el punto de Río Negro dentro del aeropuerto continúa cerrado. Hoy, los tradicionales zapitos son un símbolo de residencia. Da nostalgia realmente ver que de pronto ya no podremos seguir en los espacios donde se generaron un montón de historias, donde se realizaron encuentros de amigos, cumpleaños, celebraciones, pero realmente no podemos mirarlo solo como algo desesperanzador, sino por el contrario, las marcas siempre se tienen que estar reinventando. Y mientras el astor busca que su historia continúe, Lady Joana Vidales en Santo Domingo Sabio lucha diariamente para que su negocio, Rosana, el cual tiene como sede la casa de su hermana, no pierda su almíbar. Aquí, en esta casita cerquita al cielo, trata de no desfallecer. Mientras recorre los laberintos llenos de escaleras de su barrio, soñando con que la ciudad entera se enamore de sus creaciones. Comenzó su negocio familiar hace dos años y con la llegada de la pandemia se frenó no solo el crecimiento que venía teniendo, sino también el sueño de comprar un horno con mayor capacidad y una mesa de trabajo. Elementos que le permitirían seguir dando respuesta a la demanda de sus tortas, panes dulces y salados y los cupcakes. Para ella, esta pandemia representa pérdidas del 90%. De este negocio viven seis personas. Semanalmente, solo en tortas, Lady podía mezclar, cocinar y decorar en promedio nueve de ellas. Ahora, solamente hace una. Esto sin contar los panes, los cuales ya no se esponjan en su horno, para llenar la cuadra de ese característico pan recién hecho, que seduce cualquier paladar. Desde este barrio encumbrado, donde se divisa la ciudad, Lady clama para que su sueño no se queme, pues ya estaba a la salida del horno, posicionando su marca con sabores y combinaciones propias. Yo le he dicho, mientras pueda hacer una torta, Cruzana sigue respirando. Pero sí, no lo es muy complicado, porque hay muchas necesidades y teníamos muchos planes de comprar un mejor horno, de tener una mesa de trabajo, de ayudar en la casa, poder comer mejor. Todo eso se vio frenado y asusta mucho. Crisis que padece la pastelería de Santo Domingo Sabio, pero también el Astor con toda su historia y reconocimiento. El negocio alrededor de los dulces, la pastelería fina y el chocolate, que hoy lucha en medio de la pandemia para no desfallecer. Dos caras de una misma moneda, de un sector al que hoy lo invade un sinsabor.